Y vamos a recibir a un periodista emblemático que tiene 60 años de trayectoria y es uno de los periodistas que enganana realmente la nutrida pantalla de Canal C con este programa de Córdoba al Mundo. Gracias por venir. Senta, terma, no, senta. Bueno, Toby, con su programa decía yo Córdoba al Mundo, no es que usted fue su visionario porque hoy estamos celebrando esta proyección nacional e internacional, no al mundo, no salimos en el mundo, pero... ¿Empezó? ¿Programa? ¿Empezó? No, la historia es la siguiente, hace 42 años que tiene el programa y empecé Canal 12 y empezamos con aire porque un visionario, como decías vos, realmente un visionario como era Fulvio Paganes, hace 42 años, fíjate, no hay ningún gobierno que le preste atención al comercio exterior. Entonces nosotros desde la Cámara de Comercio Exterior, él era presidente de la Cámara en aquel entonces, dices vamos a hacer un programa patrocinado por la Cámara de Comercio Exterior y Alcor. Y ahí empezó Córdoba al Mundo y después hubo un lapso, se interrumpió en muy poco tiempo, durante un año nada más, y después lo retomamos, pero ahí lo retomamos en cable. Y lo retomamos en Prointel. Exactamente. Con Alejandro Blas. Con Alejandro Blas. Y después cuando se hizo toda la venta de cablevisiones, todas esas cosas, Prointel quedó a un lado y ahí empezó, estaba Canal C, estaba en la calle Urquiza. Exactamente. Bueno, hasta que después seguimos, vinimos aquí a las nuevas instalaciones. Bueno, y ahora llegar a ser internacionales es algo... Eso te iba a preguntar, Gustavo, realmente un canal del interior de Córdoba, de cable que llegue a todo el país, a la República Hermana de Uruguay, habla del crecimiento de la televisión de Córdoba, ¿no? No, y sobre todo de la visión empresaria que se tiene desde Canal C, porque esto no es accidental. Es decir, no es accidental, Show Sport no fue accidental. Radio Rivadavia tampoco fue accidental, las otras radios tampoco son accidentales. Y Canal C tampoco es accidental, y tampoco es accidental que se decidiera llegar a la mañana, comenzar a travesir a la mañana, y competirle los canales de aire, con éxito. Exactamente. En vez de ser alguno irresponsable como vos, pero... ¿Qué hago a las 20 horas? Ida y vuelta, ida y vuelta a las 20 horas. Sí, pero qué lindo, ¿no? Tenerlo es un placer, 60 años de trayectoria para los periodistas, para los que en su momento nos hemos iniciado. Usted ha sido un gran inspirador, y verlo todavía vigente, porque usted tiene su programa actualmente, Canal C, que sin duda es su casa también. ¿Eso qué significa? Y por allí este mensaje de decir, la edad es solamente un número, porque cuando está la pasión, la vocación y el compromiso con lo que uno ama, hay que ir para adelante. Sí, efectivamente, lo que nos hicimos periodistas muy tempranos, como el caso mío, los 16 años, es como nuestra sangre, es imposible prescindir de la sangre. Bueno, yo me retiré de Canal 12, cuando les dije que me iba, me dijeron, no, es una decisión tomada, después lo dije públicamente, es decir, la decisión de retirarme de Canal 12, había mucha gente joven, hay mucha gente joven muy capaz en Canal 12, pero hay un momento en que hay que dejar espacio a otros, y además hay que darse tiempo. pese a que yo me estaba tomando vacaciones bastante seguido, porque como consecuente. Es muy ridido, claro, en la agenda, de eso se trata también. Tenía 92 días de vacaciones acumulados, así que imagínate. Entonces, era un momento, yo creo que era un momento propicio para retirarse, pero no para retirarme de todo. Además, me encanta el periodismo, me encanta la televisión, y mientras tenga la lucidez suficiente, siento que voy a continuar con esto. Además, creo que todos los periodistas tenemos un deber, sobre todo en el momento actual que está viviendo el país. Es inconcebible lo que estamos viviendo en este momento del país. Mirá, yo a lo largo de toda trayectoria he visto crisis, crisis muy profundas, pero como estamos casi al borde de la desgregación social, y esto en consecuencia de un gobierno que no entiende o no quiere saber ni siquiera cuál es la realidad, se atan a un relato que es absolutamente nocivo en todos los sentidos, y estamos teniendo 45% de pobreza. Ahí en la plazoleta de la Merced, pasadas las otras noches, había una cola de 300 personas o más, doble. No era muy tarde, eran las 9 y media de la noche. Si mi mujer me preguntó, esa gente, ¿qué está haciendo ahí? Dios está esperando que le traigan comida. Gustavo Merido, sé que tenemos periodistas para el rato, porque vos en Canal 10, de verdad te lo digo, te quiero mucho, te aprecio. Sos un gran jugador de golf, y con vos nos vamos a ir a la primera pausa para que empiece a adelantar vos también de esta hermosa fiesta, ¿sí? Muy bien, Pato. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.